Vamos a conocer primero las posturas de los principales implicados. Señor González, ¿los profesores en general quieren jornada continua? Sí, efectivamente. Según los informes que tenemos PISA, este tipo de jornada no afecta al rendimiento escolar. De hecho, si analizamos el informe famoso de la ESADE, lo primero que empieza es que en el caso del alumnado no existe evidencia rigurosa sobre el efecto de esta modalidad en el rendimiento académico. Pero entendemos que debe haber algún tipo de oscuro interés en levantar el debate en este tipo de jornada porque está funcionando perfectamente. Nosotros llevamos muchos años ya viendo cómo los centros no pierden ningún tipo de matrícula, ni pierden ni empeoran los resultados educativos, ni siquiera ninguno centro intenta revertir a la jornada partida. De hecho, como sindicato de la educación pública madrileña, somos de los pocos que pide el cambio normativo del decreto de la Orden 502-2013 que obliga a la exigencia del requisito de participación de las dos terceras partes de los padres para que la votación sea válida. Nosotros, desde luego, desde un punto de vista de los docentes, pensando en el interés del menor, creemos que la jornada continuada es el mejor escenario en un país como el nuestro para obtener el mejor rendimiento de nuestros alumnos. Para quien nos esté escuchando y porque no tiene menores cerca, no sepa en qué consiste. ¿Cómo está estructurada la jornada continuada y la jornada partida en los centros ahora mismo? Pues fíjese, muy sencillo. Un colegio con jornada partida empieza en torno a las 9 y media de la mañana y acaba la 1, tiene un recreo entre medias, acaba la 1 y de 1 a 5, por ejemplo, o de 1 a 3 tiene el descanso para comer y de 3 a 5, 3 a 4 y media tiene la jornada de tarde. Mientras que un colegio de jornada continua, el horario es de 9 a 3, de 9 a 2 lectivo y la exclusiva, los maestros, las hacen de 2 a 3. Claro, hay gente que habla de la concentración de los alumnos en las últimas horas. Bueno, pues es que yo no me puedo imaginar un día como hoy de mayo, hoy que hace fresquito, un día que hace un poquito más de calor, a las 3 de la tarde la concentración que pueden tener los chavales al entrar a la clase, después de estar dos horas en el patio, después de haber comido. En fin, creemos que un país como España cualquier iniciativa, cualquier intento de concentración a partir de las 3, 3 y media de la tarde en un día como de mayo o de abril, pues es mucho más complicado que, por ejemplo, a las 12 de la mañana. Señor González, usted defiende que el rendimiento escolar no se reduce en una jornada continuada, pero parece evidente el problema que puede haber de conciliación. ¿Ustedes qué creen que se debería hacer para solventar ese problema si se quisiera mantener la jornada continua? Bueno, lo del rendimiento escolar lo dice PISA, no solo lo decimos nosotros. Lo que quiero comentar es que todos los centros tienen un servicio de madres y padres, un AMPA, y que tienen actividades extraescolares que perfectamente pueden permitir que los niños estén completamente atendidos hasta que el padre pueda venir a recogerlos. Lo que no podemos cargar es a las espaldas de los centros docentes y de los docentes el peso de la economía. O sea, los colegios, los centros educativos no son para guardar niños, son para educar niños. Insisto, si los centros educativos con extraescolares, los ayuntamientos subvencionan muchas de estas, si el problema es que no puede ser recogido un menor antes de las cuatro y media de la tarde, la jornada continuada no es un problema.